Manda después, en esta noche de parte del ingeniero de audio. Manda el ambiente, mande la música a amigos de la cámara video aquí reviviendo con el Grupo Enamorado filmando esta gran fiesta bonita de boda. El que está en frente también, de Globo Bordial, directamente de Televisa de Al Ángel, México DF. O sea, Hidalgo, felicidades. Sigue la música más de Enamorado. De los demás, dice Baila Mi Ritmo, para todos ustedes música, para gozar, para disfrutar la música en esta supernoche. Vamos a bailar, seguir bailando, los que bailan, los que no los invitamos. Suena, dice Baila Mi Ritmo. Baila Mi Ritmo, baila mi sol, tocando cuntia y tomando ron. Baila Mi Ritmo, baila mi sol, tocando cuntia y tomando ron. Hay alegría en donde quie, hay alegría en la región. Y Enamorado, que está tocando, con este ritmo, no se brotó. Y la lluvia... Sigue, sigue, sigue bailando. Música Tocando aquel y yo, el animal, tocando Cesar, el acordeón. Allá en las bombas, está Carmel, cantando Dani, el Jorquitón. Allá en el bajo, se encuentra Charlie, en la guitarra, está Tair. Tocando el grupo, enamorado, toda la gente baila feliz. Música Alegría, 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 una vez más enamorado. Música Sigan bailando, cántale, cántale Dani. Música ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso a los novios? Su baile, su fiesta, su boda. Y a los novios muchísimas... ¡Felicidades! Música ¿Para quién, Angelillo? ¿Para quién? ¿Eh? Música 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 Y este baile se está grabando en vivo Los invita a los novios a bailar Esto soy el sabroso de la parada, esto sea lo bonito de la parada ¡Tú échale! ¡Tú échale humo! ¡Tú échale! ¡Tú échale humo! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! De la música auténtica, grabación original del grupo Enamorado Baila Mi Ritmo en esta noche En un baile gratis para toda la gente, todos los invitados Toda la familia del novio, de las novias, felicidades El baile es gratis y los invitamos a bailar Como que no tienen ganas de bailar, ¿verdad? Cantante, invita a la gente Claro que sí, bueno pues por ahí tenemos lo que es la primera llamadita Para lo que es un baile que tienen por ahí preparados los novios Primera llamada Por lo pronto vamos a seguir continuando Con más música para que la gente Siga bailando y disfrutando en esta noche Recuerden que el baile es completamente gratis No se cobra nada Si usted quiere bailar Si usted quiere bailar